Informamos a la opinión pública que por sustracción de materia se da la ruptura del diálogo con el Ministerio de Trabajo. Esto se da en razón al incumplimiento a los suscritos en mesa de diálogo el pasado 2 de julio, donde se acordaron unos puntos. Hoy, viernes 5 de julio, no encontramos ningún resultado. Eso nos lleva a que la huelga en el Ministerio deba continuar. Hoy se cumplen 36 días de huelga y continuamos con el firme propósito de defender los derechos de los servidores públicos del Ministerio de Trabajo. Por ello, convocamos a todos los servidores públicos, a las centrales obreras, Q, CGT, CTC, CGT, a todas, CTU, a todas las organizaciones sindicales del país, a que el próximo lunes nos acompañen en todas las territoriales del país del Ministerio de Trabajo a defender el ejercicio legítimo del derecho a la huelga. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Esto se ha convertido en una amenaza a los servidores públicos de Colombia. Las acciones de tutela nos están dando la respuesta. Nos respaldan los jueces concediendo el derecho al salario. Por eso, invitamos a que nos acompañen en defensa de este ejercicio. Y hacemos un llamado contundente a que después de 36 días de huelga, la señora ministra haga presencia en esta mesa de diálogo para que le demos solución a este conflicto laboral que no solamente afecta a su entidad, sino que afecta a todo el país. Hasta que la costumbre se haga dignidad en el Ministerio de Trabajo. ¡Viva la huelga en el Ministerio de Trabajo! ¡Viva! 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 ¡Hasta cuando! ¡Hasta siempre!